Combate No es nada fácil para mí, pero estoy intranquila aquí, no puedo estar bien, yo soy una persona súper sentimental y si mi equipo no confía en mí, no puedo estar acá. Ya di todo de mí, subí la camiseta, gané una temporada y yo siento que sigo siendo igual, no estoy confiada ni nada, pero estoy cansada. ¿Pero no crees que es muy rápido esta decisión que estás tomando? Lo siento. Yo sabía en cualquier momento esto iba a pasar, no sé por qué yo ya lo sentía hace mucho tiempo, sí me da mucha pena porque creo que es una persona que al menos para mí sí es importante en mi vida, creo que estuve 10 meses a su lado compartiendo momentos muy bonitos. Como dije en vivo, yo creo que no es la manera correcta de salir de combate, al menos en ti, porque creo que tú desde que entraste, tu carisma, tu manera de ser, te robaste la sonrisa y el cariño de muchísimas personas ecuatorianas que te dieron todo su apoyo. Con honestidad yo me siento muy tranquila porque pienso que no fue por mi culpa en realidad su salida del programa. Ya estaba demasiado cargada de muchos problemas, yo me podía dar cuenta, cuando teníamos que hacer alguna actividad en combate, ella era como que, ay no, no, ya no. Se sentía sofocada, diría yo, con todo lo que se rodeaba, no quería saber de amigos, de combate, de equipo, de jugar. Yo creo que también parte de eso fue la ruptura del pollo, ella ya le iba afectando semanas atrás, ella me lo comentó y me dijo, y si ya no soporto más, no puedo ver al pollo como un amigo. Como ya no somos novios, no tenemos nada, yo creo que eso afecta a las personas, a los dos, y en este caso ella está más afectada porque yo lo he escuchado, que lo ha dicho, me lo ha comentado, que no es lo mismo. Si es que Tete tuviera la actitud de que se iría por el pollo, desde el primer día que terminaron, Tete se hubiese ido. Tete ya me imagino que lo hizo porque ya estaba sofocada nada más. Por un lado siento que le fallé a Tete, pero por otro lado siento que hice lo correcto, que dije la verdad. Me duele también el hecho de que ella se haya expresado así de mí. Creo que los amigos, de verdad, están para apoyarte, pero para decirte también cuando cometes un error. En mi cabeza solo da vueltas la frase, que regrese, que regrese. Quiero que vuelva como sea. Quiero que vuelva como sea. En el fondo tengo la esperanza de que va a volver. Y yo ojalá que sea así porque no creo que... No creo que yo vuelva a ser, este, el mismo que había sido hasta ahora sin que, sin, si, si ya no está acá. María Tendita Alonso, regresa de verdad. No sabes cuánta falta me haces y recién te acabas de ir. Nunca en mi vida me había puesto así por alguien. Y es porque te quiero mucho. De verdad regresa. Y es porque te quiero mucho. De verdad regresa. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!